ni entre zonas, ni entre filas. Ya tenemos cooperación con los voluntarios y que mantengan sus rostros cubiertos con la mascarilla en todo momento, tanto en la iglesia como en los espacios comunes afuera, por la salud y seguridad de todos. No se puede cantar durante la ceremonia. Por favor, tengan en cuenta el protocolo para recibir la Eucaristía. La comunión será distribuida por zonas. La zona A recibirá la Eucaristía desde la izquierda del suelo. La zona B recibirá la Eucaristía desde el centro. Por favor, tengan en cuenta las marcas que hay en el piso para mantener una distancia segura y mantengan chingarillas cubriendo el rostro mientras caminan a recibir la Eucaristía en sus manos. Deben extender sus manos para recibir el cuerpo de Jesús y mantengan cubierto el rostro mientras dicen la palabra Amén. Cuidadosamente cargamos con su Eucaristía en sus manos. Muévanse a su lado, manteniendo un metro de distancia del sacerdote o ministro de Eucaristía. Pájense la mascarilla y inmediatamente consuman la Santa Hostia. Una vez que han consumido la hostia, por favor vuelvan a colocarse la mascarilla correctamente y retornean a sus manos. Muchas gracias. Amén. 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 Torcillos quererme subir Que trae regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño de amor El niño de amor El niño de amor Gracias por ver el video 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 Aleluya Aleluya Señor Y el video Gracias por ver el video Y dentro de la Y en el video Y en el video Y en el video Yo pienso que Que podamos Yo ya estoy haciendo Yo ya estoy haciendo oración Y en el video 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 Algunas veces miramos al firmamento, vamos a la playa y ves en el horizonte de ese agua que no se acaba, el cielo y la tierra, el cielo y el agua. Y parece como que en el firmamento se unen. Pues en la misma misa también se unen el cielo y la tierra. Decía Scott Hunt un converso que era un pastor protestante que no creía en la Eucaristía. Y cuando fue a Bill Wauke, era el pastor, de hecho, y él pensaba que la misa en la Eucaristía era absurdo, que era una revelación, un invento de los católicos. Y no creía en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y un día, en Bill Wauke, en los Estados Unidos, él entró de incógnito al basement donde había una iglesia, ese edificio. Y él se quedó sentado en la última fila. Él iba por curiosidad a ver qué es lo que hacen estos. Y cuando la misa empezó, Dios le tocó el corazón, le abrió los ojos, le abrió la fe. Y él que conoció muy bien las sagradas escrituras, se dio cuenta de que en la misa estamos cumpliendo lo que Jesús nos dijo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, porque esta es mi sangre. Y luego el Jesús dijo, haced esto en memoria mía. Haced, hacedlo. En cada misa hacemos esto. Cumplimos la voluntad de Jesús. Scott Hahn, que era un protestante, en ese momento se dio cuenta de que efectivamente ellos no lo hacían. Que ellos se sabían la Biblia, incluso todos los números, capítulos y versos de memoria. Pero no estaban naciendo, no estaban obedeciendo a Jesús. Él se quedó tan impresionado en esa santa misa. ¿Sabes lo que hizo? El día siguiente volvió allí a misa. Y al día siguiente también. Y al día siguiente también iba adquiriendo. Y al final decidió hacerse católico. Luego intentó convertir a este hombre, Scott Hahn, se llama, a su mujer Kimberly. Kimberly, la mujer, era la hija de otro pastor protestante. Y la mujer le dijo, no, no, tú te conviertes, pero a mí no me casco en cuentos. Y él intentaba convencerla, intentaba convencerla. Y no la convencía. Y llevó a un amigo y le dijo, miren, yo tengo la fe en Jesús, pero ella no la tiene. No tiene la fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía. ¿Y sabéis lo que le dijo a su amigo? Le dijo, mira, déjate de historias, no le cuentes y le cuentes y le cuentes. Quiere a tu mujer. Esto es absurdo. Pero luego, y él escribió en un libro que se llama Ordinary Work Extraordinary Grace, empezó a poner más cariño a sus hijos y a su mujer. Al día siguiente, su mujer le dijo que quería llegar al fútbol de su Efe y hacerse católica. Es la Eucaristía y es la caridad el cariño. Por lo menos los modos en los que el Señor nos atrae. Por eso vamos a poner mucho cariño a la Eucaristía. Y cuando entráis a una iglesia, hagáis una reverencia. Que no le faltéis, ahora es difícil con la pandemia, pero cuando podéis registrarlos y acudir a la primera comunión, a la segunda, a la tercera, son todavía más preciosas. Quizás no te vengáis tan elegantes como hoy, pero serán más preciosas porque Jesús viene a vosotros, viene a vosotras. Había, lo conté en el pasado, la primera comunión también. En Andalucía había un posadero hace muchos siglos que recibió en su posada al rey de España que venía a Sevilla, como la capital de Andalucía. Y el rey de España, con todo el cortejo, iba hacia el sur. Llevaba con sus caballos, con todos sus bajes, con todas las personas, condes que le acompañaban. Hicieron noche en una posada de un pobrecito. Fijaros, ese pobrecito tuvo la suerte de alabar al rey del país. Pues el posadero empezó a prepararles toda la comida a todos, especialmente al rey, y luego les sirvió un vino excelente. El rey, al terminar la cena, le agradeció. Lo bien que lo habían tratado, lo bueno que estaba la comida, como el pavo que algunos nos comimos hace un par de días en la celebración de Navidad, o algo así. Y después le agradeció toda la comida y le dijo, posadero, sobre todo el vino, era excelente. Le felicito. ¿De dónde lo ha hecho? ¿De dónde lo ha sacado? Y él le contó que tenía alguna viña y él había fabricado ese vino. Pues felicidades, porque tu vino es excelente, lo recomendaré. Y el posadero le dijo, pero su majestad, que sepa usted que no le dan lo mejor vino que produzco. Ese es el segundo. ¿Cómo? ¿No me has puesto el mejor? Porque soy el rey. Y el posadero le dijo, no. El vino mejor lo guardo para que el saludo te lo utilice en la misa para consagrar. Ese me propino es para el rey de reyes. Usted es el segundo rey. O que el rey que era católico lo entendió. Y se lo agradeció. Vamos a darle lo mejor que podamos al señor. Y el señor que es lo que quiere. Nuestra atención y las oraciones. De que cuando recemos, no digamos que pesado. Sino que Jesús se nos convierta en el mejor amigo. Que nos acompaña y ahora, desde hoy, de una manera especial, precisamente con la comunión. Fijaros que aquí lo que presentamos es algo que envidia. El pan y el vino. Pero con la palabra del sacerdote, haciendo lo que Dios nos ha dicho, haced esto en memoria mía, decía San Agustín. Eso es pan y vino. Pero si añadimos la palabra del sacerdote, que es la palabra de Jesucristo, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Si quitas la palabra, es pan y vino. Añades la palabra y ya son otra cosa. Y esta otra cosa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso al final decimos siempre en nuestras oraciones, amén. Decir amén es suscribirlo. Amén significa que es verdadero. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a recibir a Jesús como ella lo recibió y también como San José lo recibió. Nos ponemos de pie. Ahora recitaremos la renovación de las promesas bautismales. Y vamos a bendecir primero el agua. Invoquemos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga este agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente y permanezca, permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo que vela en este día santo, en el que celebramos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Y recibamos tu regalo de Pascua, la Eucaristía. Dígnate bendecir esta agua. Amén. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el fregón, frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al agarrar con ella su sed en el desierto con los profetas. La revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los seres humanos. Amén. Y cuando Cristo descendió ahí ya en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora con el baño del nuevo renacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo. Y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, os iremos llamando padres para pasar y encender de la vela del Vigilio Pascual, que el placer os ayudará a encenderla. Pasáis, la encendéis y se la pasáis a vuestro hijo o a vuestra hija. Mantenéis y se la pasáis a vuestro hijo o a vuestra hija. Camila González Camila Cortés Ramírez 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 Familia Calderón. Familia Calderón. Familia Peters Lucena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, línciame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo Señor, esta voz también es de mi hermano. El campeón, la paz, el orden, la armonía y felicidad, es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, línciame y sálvame. 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 Gracias. 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 celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a nuestro servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo William, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos de juntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibalos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la benitud que trae una de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para recitar ahora el Padre nuestro. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, recitamos todos, Padre nuestro que que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudos por misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder de la gloria. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo mi paz os de hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz seamos. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 familiares, amigos. Gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros y por acercarnos a Dios. Gracias por este día tan importante para nosotros. Jesús, tú eres nuestro hermano, nuestro amigo. Te damos gracias porque has venido a nuestro corazón y estás con nosotros. Te queremos. Gracias por nuestros padres y familiares que hoy nos acompañan. Gracias por nuestros cateteristas y por las personas que nos han ayudado a prepararnos para la primera comunión. Gracias por todas las cosas buenas que hay en nosotros y en todas las personas que tenemos a nuestro lado. Por todo, gracias, Señor. María, eres nuestro madre. No nos vamos a olvidar de ti. Recordaremos siempre lo que nos ha enseñado Jesús. Tu Hijo y nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, María. Muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que estos niños se merecen un aplauso. Los que han leído y todos los demás. Nos ponemos de pie para rezar y hacer una consagración a la Virgen. Nuevamente cantamos y rezamos y damos una flor a la Virgen, una ofrenda floral a la Virgen de aquí. Lo dejamos todos juntos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dediques, madre mía. Me gustaría invitar también a dos padres en la presentación del resto para hacer también un acto de agradecimiento y compromiso. Gracias. Yo soy Padre nuestro. Hoy hemos tenido la leía de participar con nuestros hijos de la Iglesia y nos han compiado las responsabilidades grandes a crecer en su vida cristiana. Lo queremos seguir intentando y nos comprometemos a continuar con ellos en el camino de Jesucristo, para que su ceremonia sea para ellos un nuevo punto de partida para progresar en el cumplimiento de las exigencias del Evangelio. Te pedimos por medio de Jesucristo que seamos fieles a este compromiso que verán. Esta alegría nos va a hacer recordar el encuentro con Jesús que hemos vivido juntos. Para recordarnos es volver cada domingo a reunirnos con los demás cristianos para celebrar la Aparecencia. Y para nosotros, padres, recordarles también continuar dando ejemplo a nuestros hijos y que nuestra presencia hoy aquí no quede en un simple compromiso social y no se quede en algo de borrajas. Santa María, Madre de Jesús, haz que nuestra oración sea escuchada. Amén. Muchas gracias. Esta es una presentación de todos los padres y una presentación de las muchas catequistas a las que debemos la preparación y todo. No solamente del catecismo, sino también de esta celebración que hoy estamos teniendo aquí. Dejan muchos nombres. Menchi, María Ángel, Adriana, Nora, Paula, que está ahí en la cima también, Jorge y María Alejandra, Greta. Y a muchísimas personas a las que nos han involucrado muchísimo durante toda la catequesis y también en esta celebración. Por todos, os damos las gracias. En la presentación de las catequistas, una también hará un acto final de agradecimiento. Nuestra celebración de los padres y la presentación de los padres y la felicidad ha concluido, pero la fiesta continúa. La paz y la alegría de Jesús, la que Él nos ha comunicado, se va a estar así con vuestras casas. a vuestra familia y a vuestros amigos. Estar allí donde vosotros estéis celebrando esta gran fiesta. Bueno, esta celebración nos han dicho que restringamos muchas cosas, que aprendimos, etc. Solamente voy a nombrarlos y al final de la misa os entregarán el certificado que está aquí dentro, una imagen de la Virgen, china, muy bonita, algunos que son hermano y hermana o hermanos, pues he puesto dos distintas. Espero que no os peleéis, como os la queréis la podéis cambiar. Y también algún padre, si quiere alguna copia más, tengo alguna de sobra, alguna catequista. Pero para vosotros está certificado y esta imagen. Y una niña de vuestra edad, Kiara, se llama, su padre se convirtió precisamente gracias a un piloto que se convirtió aquí, cuando su hijo hizo la primera comunión. Pues es otro piloto, era amigo de este piloto, Kiara, y se convirtió. Y su hija Kiara, que está enferma, ha hecho un calendario precioso. Y cuando sabía que iba a hacer la primera comunión, os quería entregar una copia de ese calendario a todos y a todas. Con lo cual también os dará ese calendario donde aparecen las festividades de los redes santos, donde aparece también el calendario escolar, la vocación, es todo. Es un calendario que ha hecho una niña de vuestra edad, como regalo para la primera comunión vuestra. Pues también nos lo entregarán ahora a la salida. Y damos gracias sobre todo a Dios Padre, a Jesús, que ha venido a vosotros, al Espíritu Santo, a la Virgen, a San José, y a todos los niños, Luciano, Federico, Pablo, Jaime, Isabel, Alexia, Alexandra, Jaime, Íñigo, Ignacio, Luis, Olivia, Silvia, que han hecho la primera comunión hoy. La primera de muchas. Por eso, os damos a todos las gracias, porque si no para vosotros nos tenemos aquí. Con lo cual, hoy es vuestra fiesta, y os lleváis también este aplauso. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Temos gracias a Dios. Por favor, manténse sentados en sus bancas, y estén a los voluntarios, que los guiarán hacia la salida de la iglesia, donde se encontrarán con su hijo, que también será guiado por su catequista, o voluntario, hacia la puerta de salida. Muchas gracias. ¿Por qué? Familia. ¡Papá! 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 ¡Sobre! 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 ¡Sobre!